Buenas tardes, familia. Estamos aquí en una nueva entrevista, la 51, si no recuerdo mal. Hoy estamos con Juan Marton Martínez, alias El Avispa. Una leyenda, él es el deporte de contacto aquí en España. Campeón de España no sé cuántas veces, ha sido campeón mundial otras cuantas veces. Tuvo un parón, volvió. Y de las pocas personas que se ha retirado con 100 combates disputados. Juan, un placer que vaya a coger la entrevista. Nada, igualmente. El placer es mío por estar aquí, la verdad. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? Antes de empezar. Pues bien, la verdad que bien. Ahora pues disfrutando de otra manera, desde la barrera. La verdad que siempre he estado acostumbrado a preparar combates y bueno, se me hace un poquito raro el estar ahí como entrenador. Sufrir de otra manera también. Porque ¿cuánto llevas de entrenado ya? Bueno, ahora de entrenado llevo un añito. ¿Y qué tal verlo desde detrás? Sinceramente, está bien, pero es una mierda. Ya no voy a decir por qué. Porque que está acostumbrado a salir, a preparar una pelea y disfrutarlo en el ring. Aquí tienes mucha tensión, no te puedes desahogar. Y la verdad que es diferente. Se sufre más, ¿sabes? Ahí arriba tú subes y te pegan tan pegado, pero aquí lo sufres de diferente manera. Se ve el combate distinto de la esquina, ves. Ve los pequeños detalles que peleando se te escapaba. Y cambia bastante. Sí, la verdad que yo disfruto muchísimo. Porque ahora ves, a lo mejor un tío tiene la manera de estudiar un bloke, por ejemplo. Hostia, que bajas la mano. Ves pequeños detalles que cuando estás peleando, pues con la tensión, la adrenalina, pues no lo ves. ¿Sabes? Es diferente. Quiero hacer como hago con todo el mundo, que sobre todo hacer un repaso de tu carrera deportiva, cómo empezaste y demás. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Dónde empezaste? Pues bueno, yo, mira, yo empecé tarde. Bueno, empecé con unos 18 años. Yo me fui al servicio militar y allí me robaron, ¿sabes? Me sentí bien minguneado y dije, no tengo que hacer algo, tío, porque, no sé. No que cobarde, ¿no? Pero al igual cuando tenía un momento de tensión, como que me ponía muy nervioso. Yo creía en mí y digo, joder, macho, tengo algún percance con alguien y me pongo, vamos, atacado, nervioso. Yo pensaba que era miedo, ¿sabes? Luego es la adrenalina de cada persona. Cada uno la gestiona a su manera, ¿no? Y para mí, pues, tía, yo digo, pensaba entre mí y digo, qué cobarde, ¿no? Ahí tengo algún problema y me pongo a 200, que no... Bueno, luego eso a base de entrenar, a base, pues, lo vas canalizando, lo vas llevando a tu manera, ¿sabes? Que no es fácil, en un momento de tensión, cada uno, pues, lo gestiona de su manera, la verdad. ¿Y cuál fue el primer gimnasio que entraste para empezar la primera disciplina? Mira, yo empecé con full contact, haciendo full contact. Yo tenía un cuñadete que vivía aquí conmigo, era muy chaparante, muy chuleta. Oye, Juan, ¿no tienes huevo apuntarte a hacer full contact? Yo que no, yo digo, como falta que me diga, a ver, ¿no tienes huevo? Pues, venga, ahí vamos. Y fuimos y nos apuntamos a hacer full contact aquí en Manresa, en el que es Fit Jeans, hace, pues, unos 25 años, más o menos. Ha llovido, ¿eh? O sea, ha llovido, madre mía. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto full contact? Porque ya el full contact, para que la gente lo sepa, ya no existe, que se peleaban con pantalón largo y todo eso. ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que una experiencia, pues, bonita, porque viejos recuerdos del momento. Éramos muy chavalillos, muy jóvenes. Y la verdad que bien, lo que pasa es que yo iba un par de veces en semana, dos, tres veces en semana. No me lo tomaba profesionalmente. Iba allí, pues, bueno, pues, iban a un amiguete, iba yo. Mi cuñada te digo, va, venga, vámonos para allá. Fuimos allí y nos juntamos, pues, ocho o diez del pueblo. ¿Llegaste a disputar algún combate en full contact que haya sido Amateur? ¿Llegaste a subirte? Mira, no te lo vas a creer. Pelé, empecé en full contact y pelé equipos. Sin saber lo que era un Loki. Imagínate. Entonces, ¿cómo fue ese primer combate? Porque, claro, te pilló con 19, 20 añitos, entrenando y demás. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tan puestante hasta el primer combate, Mateo? ¿Cuánto tiempo pasó? Seis meses. Está bien, ¿eh? Sí, unos seis meses. Y no fue un combate. Primero, primero hicimos un pequeño... Interclus, ¿no? Interclus, entre gimnasios. Y luego, al añito, creo, pues, ya subió a un ring por primera vez. ¿Cómo fue esa primera vez que subiste a un ring? Porque entiendo que subiste a un amateur, tu primer combate amateur, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia? La verdad que, mira, cuando en tu primera pelea desconoce un poco lo que te va a pasar. Sales allí y piensas, bueno, voy a pelear y no eres consciente de dónde te metes. ¿Me entiendes? Entonces, tensión, pero al igual el recuerdo que tengo tampoco no es de estar muy nervioso, sino iba a pelear y la verdad que no hice mal combate. Te hice un nulo con un chico de Barcelona, del Rafa, del Cao Verdun. De Cao Verdun, hace por lo menos, yo creo que sé, 23, 24 años. Es que es un chico de Barcelona, la verdad que un chico guerrero echado para adelante y nos lo pasamos bien. Se lió una tangana en mis amigos cuando lo suyo peleamos aquí en el pabellón de Manresa. Ya te digo, éramos muy jóvenes, chavalillos de aquella época, rollo pelaete, ¡eh, hijo de puta! Lo típico. Una trifuca que se lió allí tirando botellas de sus amigos, los míos, casi, bueno, casi acaba la pelea en el público. Me suena, es que estamos hablando a primero de los 2000 o en el 2000, ¿sabes? Que ha lluvido, ¿eh? ¿Cuánto combate a Mateo disputaste antes de pasar a esta profesional? ¿Cuánto fueron? Yo a Mateo he hecho seis. ¿Solamente seis combates profesional? Sí. ¿A Mateo? Sí, seis combates, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el que mejor recuerda de esos seis combates a Mateo? Bueno, con el acuerdo más cariño fue uno que perdí. Nos pegamos en el cel de Badalona con un chico que se llama Pinteño. Nos dimos un palizón de miedo. Pero un palizón, ¿eh? Nos dimos una paliza que te cagas. El tío era, recuerdo que era un 70 kilos, bien puesto, y nos dimos un palizón. Acabé yo con los dos ojos morados. Ah, sí. ¿Por qué decidiste pasar a esta profesional tan pronto? Porque, por lo general, la gente hace sus 20 combates, sus 15 combates, pilla un poquito más de badaje. ¿Por qué solamente seis combates y pasar a esta profesional? Bueno, tampoco no es una cosa que tú te lo pongas en la cabeza. O sea, decir, va, hago seis combates. Bueno, surgió sobre la marcha. Dice, digo, seis combatitos. Me veía bien. Me dijeron si quería saltar a profesional con vendaje duro. Bueno, y un compañero mío también hizo 6-7 peleas. También debutó en profesional. Nos dieron la opción. Haces algo que te gusta. Y encima piensas, bueno, hacemos algo pro, pues no era mucho la bolsa. Pero pillas un dinerillo, piensas que mejor que pillar con algo que disfruta, un poquito de dinero. No es que 300, 400. No era tampoco grande en bolsa, ¿sabes? Porque, por desgracia, aquí en España no estamos reconocidos o no se paga lo que tendría que pagar. Bueno, que es muy triste. Yo he hecho un campeonato del mundo por 3.000 euros. O sea, una vergüenza. Una vergüenza, la verdad. Y vendiendo entradas y haciendo la álgebra, en el caso. Trabajando. El tema de velada luego siquiera lo hablamos porque, claro, hablando con toda la vieja escuela de velada rara, pesaje raro y cosas que ahora, gracias a Dios, se dan menos porque está más controlado, la gente ya más cuca, pero antiguamente se hacían cosas que no pagarle a la gente o quitarle la mitad de la bolsa porque yo necesito mis honorarios y esas cosas. Bueno, como lo primero que te decían, la velada me ha ido mal y te doy esto. ¿Cómo? No te ponían ni música. Juan Marto, hay cuatro sillas de ring, un pavión vacío, mirad por el lado, mirad por el otro y pensaba, ¿esto qué es el matadero? Hostia, yo lo que vivió es espectacular. Sí, es que aquella época, los primeros dos mil fue duro. ¿Cómo recuerdas tu primer combate profesional? Porque ya pasamos a profesional, ya empezamos sin casco, sin camiseta, vendaje, todo eso. Mira, el recuerdo que tengo es que tuve la sensación de que me habían pegado una puñalada con un cuchillo, cuando recibí mi primer low kick, como si no se pegó una puñalada, de verdad, un dolor que pensé, la madre que me parió. Lo noté y digo, guau, esto es una tontería, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la tensión, la adrenalina, los golpes en el momento, pues, no duelen. Duelen menos. O duelen menos. A ver, no sé que te lleves un palo muy grande, se aguanta, se aguanta bien, luego al día siguiente te levantas y dices, madre mía, te duele para que te hagan atropellado, pero bueno, la verdad que sana con gusto no pica, claro. ¿Y qué tal ese combate? ¿Ganaste, perdiste? ¿Cómo fue? El combate aquel lo gané yo, lo gané, combate justito, ¿sabes? Pero lo gané, la verdad que disfruté, disfruté mucho. Llegamos a tu primer combate profesional, ¿cuánto tiempo pasa desde tu primer combate a tu primer, digamos, aspirante a cinturón, cuánto tiempo pasa? Uy, mira, yo no he tenido, por desgracia, yo, mira, yo me formé, en el Gym Pugir, un gimnasio pequeñito, pero no estuve en el Kefi Jeans, ¿vale? Estuve haciendo full contact, estuve unos años, marché al club de Oseo Terrassa, estuve un tiempo allí. Lo que pasa es que por horarios no me venía muy bien, fuimos también otros chavalitos de aquí, de mi pueblo, luego pregaron todo, me quedé solo yo. Llegaba tarde, cuando llegaba ya las clases estaban, no era una clase dirigida, sino era clase de vieja escuela, sale a correr 20 minutos, estaciones, saco, manoplas, un poquito a la vieja escuela, ¿no? Decido marcharme de allí y vino un chico, se llama Juan José Abad, aquí a mi pueblo, impartió clases de equipo, sí, y ya veía yo algo diferente a lo que estaba acostumbrado. Distinto. Digo, hostia, este tío se le ve con estilo, se ve con manera, te rectificaba, una buena guardia. Yo cuando en el full contact coincidí con un chino que el boxeo no era bueno. El típico que hacía taekwondo, añadiendole cuatro golpes rectos de boxeo, pero no era un buen boxeador, ¿sabes? Entonces, este chico ya le veía algo diferente, hostia, que se movía bien, le boxeaba bien. Él entrenaba por las mañanas con Óscar Viel, se montó su propia escuela y por las tardes, pues, nos daba nuestras clases, nos daba unas clases, pues, cojo duda. Ahí nos juntemos también otros tantos del pueblo y vamos a... Bueno, empezamos aquí en Castelvilla y Vilar y luego cerró porque, bueno, pues, no llegó a un buen acuerdo con la gente que se le acabó de aquí y se abrió su propia escuela en Terrassa y nos fuimos todos para allá. Y la verdad que montamos un grupo muy majo de gente, por lo menos éramos aquí en Pueblo 8-9 y nos lo pasamos de maravilla, nos damos unas palizas, bueno, íbamos peleando, entrenando y disfrutando. Yo no he tenido alguien que me haya llevado una carrera, porque, bueno, yo lo he hecho porque me gustaba, pero no, nunca, si tú 20 años o 25 años atrás me vas a decir, mira, Juan, tú vas a hacer 105 peleas profesionales, 6 títulos de España, 2 mundiales y el europeo de retirada, un europeo, porque ¿quién te brinda la oportunidad de hacer un título europeo en tu retirada? Si ya no eres un prospecto que no puede sacar rendimiento de ti, lo más normal es que a otra cosa. Yo no he tenido alguien que me haya dicho, venga, Juan, vamos a hacer las cosas así. Yo he rodado para un lado o para el otro, he hecho las cosas a mi manera, he entrenado, a lo principio no me lo tomaba muy, muy en serio. Eres joven, picoteas poco en el tabaco, haces el tonto por ahí. Y bueno, y esto, el deporte me ha servido a mí para apartarme del lado oscuro de las cosas, vamos, para llevarme un camino recto, un camino sano y poco a poco, pues, en el entrenar, en el que te busquen peleitas, entonces ya piensa, oye, Juan, tienes 25, 26 años, el tiempo pasa. O sea, si no te cuidas, esto te va a cortar tu vida como luchador. A medida que íbamos peleando, iban saliendo oportunidades, nos llaman para pelear en Madrid con Félix Cortés, un chico, un 70 kilos muy, muy bueno, para mí es de lo mejor de Madrid, fue a Canarias con Joné y Risco, y ya te digo, hice un combatazo y le ganó el combate en técnico, le dieron un perdedor, pero para mí gana Félix Cortés. Con todo mi respeto de Joné y Risco, donde ha llegado ese hombre, es un fenómeno y un grandísimo luchador que admiro y respeto, pero allí yo he visto el combate y para mí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú peleas fuera de tu casa, o lo matas o espacas, es complicado, que no tendría que ser así, porque yo he peleado fuera de mi casa, he hecho un buen combate y ha sido el combate en uno, los dos primeros han sido suyos, los dos últimos han sido míos y me han dado en uno, han sido legales. Y aquí en España, la pillería, a veces, si eres del club fulanito, ya sales como vencedor. Si sales de un club honesto y humilde, como que tienes que hacer algebra para que te den ganador. Y a mí me han robado muchísimos combates, eso ya te lo digo yo. No, 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 eso sobre todo a la vieja escuela, ahora cuesta más, porque digamos ahora está más regulado, ya todos los entrenadores como vienen de la vieja escuela, se conocen todos, porque yo por ejemplo estoy aquí en el Club Tejedo aquí en Almería y se conoce todo el mundo. ¿Sabes lo que quieres decir? Mira, es más, yo fui a Almería que hizo un homenaje para una mujer que se llamaba Conchi, que se ve que se le quemó la casa. Sí, sí, correcto, que hicieron una velada para recaudar dinero y todo. Pues yo me presté a pegarme gratis. Entonces quieres que no, como íbamos retomando el tema de antes para no calentarnos demasiado, que al final nos conocemos todos. Y ahora todas esas viejas escuelas son maestros, como te has hecho tú, como has hecho todos los grandes. Entonces ya esa pillarisca ahora ya cuesta más, porque ya se conoce de esos pesajes con pantalón largo y ponerse piedra porque no dabas el peso y esas cosas que se hacían antes. En serio, tío. A mí me han contado anécdotas de, bueno, claro que tú yo por ejemplo tienes tu pelea en 63, y a lo mejor están 58 y para llegar peso te metías en ese pedido a piedra. ¿Por qué no dabas el peso? No hay cosas así. Yo esto no lo digo. Yo, sí, la verdad que si hemos pactado una pelea, yo soy profesional, yo me comprometo a entrenar y podré pelear mejor o peor. Yo, lo que a lo mejor, si yo me puedo criticar algo a mí mismo, es que el día que estoy bien me tienes que matar. Nos vamos a matar. Esa es la palabra. Nos vamos a matar. Porque no entrego una pelea. Pero yo tengo también, cuando hay un cinturón, como que tienes una motivación extra. Entonces ya peleo con el alma, con el corazón y con todo. ¿Qué me ha de cinturón? Bueno, pues me preparo a un buen combate. A nadie le gusta perder. A nadie. Lo único que me puedo criticar es que yo a lo mejor no tengo la regularidad técnica. A lo mejor tú ves un César Córdoba, por ejemplo, aquí en Barcelona, y lo ves y dices, es que este cabrón siempre pelea igual. O ves un Oscar Biel y dices que siempre sale, tío, es que lo hace de puta madre. Y eso es difícil. A mí, pues, yo soy más irregular en el sentido. Ah, cuando tengo una gran motivación, pues voy con todo. Entonces como que me implico el mil por mil. Y dirás, hostia, ¿por qué no te implica siempre? Bueno, pues al igual, no sé, falta de motivación. X, al igual tú me tiras una pelota y parezco Cristiano Ronaldo y mañana me tiras la pelota y no doy ni el tres toques. Pensaba, mía. Este tío. Es que también el factor humano, cómo te pillan en ese momento, las ganas, familia, problemas familiares, ni cosa que se pinta. Problemas, me he separado dos veces, mis hijos, la vida, depende de un trabajador. Yo soy trabajador, compaginado. El trabajo con los deportes de contacto, con las peleas, con todo. Y aún aún he tenido buenos jefes y siempre me han permitido poder viajar cuando he viajado fuera y se lo han currado. Porque otros dicen, oye, esto, tú estás trabajando aquí y si no, lo tomas por culo. Porque el trabajo, el trabajo. Las cosas como son. Lo bonito que me da hacer todos estos vídeos, estas charlas, sobre todo con la vieja escuela, que parece que ya no son tan famosos, pero que claro, llevan toda la vida peleando aquí en España. Han dado la cara por España un montón de veces, en todos los campeonatos, tanto en España como fuera, es que te das cuenta que hay profesionales con 70, 80 combates que por la mañana están subiendo un andamio y por la tarde están entrenando y peleando los fines de semana. Sí, sí. La verdad que es, desgraciadamente, es injusto. Porque, tú imagínate, que a mí me hiciera el comité de deporte o quien fuera, la selección española o... Juan, toma, tú vas a cobrar 2.000 euros y quiero que te dediques a entrenar en cuerpo y alma mañana y tarde. Pues yo creo que el nivel subiría mucho más. Hombre, se subiría. Yo me fui a Tailandia en el 2018, me fui un mes a entrenar allí, plegué del trabajo porque bueno, hacía cambio de... Vivía en Barcelona, me marché a vivir a Madrid y lo dejé todo. Me fui a entrenar un mes y estoy entrenando mañana y tarde, vivir por y para. Y tu nivel sube. Tu nivel, tu preparación y tú, trabajando de hora al día, por mucho que tú quieras, por mucho que te guste, tú no llegas al mismo nivel que cuando tú te dedicas al cuerpo y alma. Eso está claro. Eso, hablándolo sobre todo con lo que pasa con la Federación de Boxeo y la gente que está en el comité olímpico o los boxeadores que son olímpicos, que se presentan en campeonatos de España con un chaval que trabaja por la tarde y solamente puede... Trabaja por la mañana y solamente puede entrenar por la tarde. Claro, el que está metido en la Olimpiada, en el equipo olímpico, tiene su paga, tiene su centro y trabaja y entrena mañana y tarde y pelea todos los fines de semana y ese chaval pues tiene que estudiar o trabajar por la mañana, entrenar por la tarde y pelea una vez cada cinco meses. Entonces, ese nivel no es lo mismo. No es lo mismo. La verdad que eso tendría que estar regulado o que hicieran, no sé, a mí me gustaría... Yo cambiaré un poquito todo, ¿no? Por ejemplo, hacer... Aquí en España, no sé, no critico a nadie, pero molaría que aquí hay 40.000 federaciones, ¿vale? 40.000. Que hubiesen, no sé, una que se regularan por, no sé, como un torneo grande a los cinco primeros... Es que todo el mundo aquí quiere pillar al cacho, por hablando... No, no, es que, a ver, es así. Las federaciones son un organismo que te saca los dineros porque tú pagas una federación que es un seguro médico privado, que es un, que es un, lo diré, un seguro de protección civil. Ya está. Así que no es otra cosa. Sí, pero que no te den la cosa. No te hagas daño. Que luego con esto, papel mojado, que ya no lo conecto. Sí, te va a dar un alto rendimiento del médico, pero no te haces... Como tú vayas con una pata rota, a ti no te cubre un seguro... Mira, yo cualquier peleador, prefiero que se saque un seguro privado, de mutua privada, un buen seguro... Que te cubre los días que no estás trabajando... Es que no puedes dejar de trabajar, que te cubra, porque yo te vas por ahí, te rompes una pata y te mueres de hambre. Por desgracia físicamente... Yo creo que la mejor solución sería cómo está el boxeo en España desde hoy, que es la Federación Nacional de Boxeo, todo regulado por ahí. Amateur y profesionales por ahí. Lo olímpico lo dejaría aparte, por lo que te he dicho, que un olímpico que no se pueda presentar un campeonato de España, con un chaval que solamente entrena tres tardes a la semana, o hacer un campeonato de España para olímpicos y otros para chavales que tienen eso. Y todo el mundo ha metido la misma federación para no esconder combates, todas esas cosas que pasan. Un chaval que te dice, no, tengo tres combates, a lo mejor tiene 17, pero claro, los otros 16... Bueno, llevo 30 años entrenando y que sí, que hay mucha pillería. Que nos conocemos, que nos conocemos todos. Y que no hay una federación por distintas provincias y esas cosas que... Y veladas raras, y cinturones inventados, y cosas de... Cinturones ibéricos y esas cosas que se están inventando últimamente. Bueno, cinturones ibéricos, yo lo he visto, yo lo he visto, la verdad, gente que a lo mejor han sido campeonatos de España y se pegan con gente de Portugal y ponen un título ibérico. Claro que lo hay. Un título continental. A ver... Lo que pasa es que esto tendría que estar un organismo bien regulado. Bueno, en España, ¿cuántos tíos hay de 64 kilos? No sé, 200. Meterlo y hacer como una especie de liga y algo regulado, serio, con más seriedad, que el que gane, pues, le puedan brindar la oportunidad de vivir por y para esto. Su nivel... El resumen sería hacer los profesionales. Hacer los profesionales. Que a lo mejor por liga, como tú has dicho, o por ranking, a lo mejor los 100 primeros de cada peso, pues, que tengan una mensualidad para poder dedicarse a ello, por ejemplo. Y las cosas así para que se vea su trabajo, que su trabajo esté pagado, su esfuerzo esté pagado y se pueden dedicar 100% a ello. Yo creo que sería la mejor idea que se podría hacer. Sí, la verdad. Pero es que es difícil. ¿Quién regula esto? Es muy difícil. No, no. Es muy fácil. Es muy fácil. Yo desde aquí tampoco no quiero criticar. Yo tengo a mucha gente que monta veladas, que vive un sueño, que, oye, son promotores que son valientes, porque ¿cuántos promotores hay que en la época del COVID han metido una velada y se han arriesgado? Porque no es fácil. Y este es su dinero. ¿Cuántos hay que han palmado 10, 15 mil euros? Mucho. No es fácil, porque tú sabes que si se va a llenar o no va a llenar. Es una incertidumbre. Y todo el mundo monta la velada colección de no hace 10 millones, pero por lo menos el que vive de un gimnasio. Hace sus chándalos, hace su venta de guantes. Hay gente que malvive por el sueño de tener un gimnasio y yo tengo mi trabajo. Porque a mí no me gusta más vivir. Tengo cuatro hijos y yo tengo que dar de comer. Yo no puedo abrir un gimnasio y estar ahí esperando. Yo vivo en un pueblo de 4.500 habitantes. Mucha gente no le gusta ni en este deporte. Es complicado. Yo vivo en un pueblo aquí de montaña y aún tengo buenos chavales, que tengo unos 30, 35, 40 chavales como en el grupo y solamente abro por la tarde. Ahora es 7 y media, 9 y no me puedo dejar y contento. Pero claro, si yo tuviese que estar, pensas, de tener un sueldo grande, yo no llego ni a... Alquiler, luz y agua y el IVA que tienes que buscar. Yo te lo digo, yo tenía un gimnasio durante tres años y pico aquí en un pueblo de 3.000 habitantes y es difícil. Ves que llega verano, que la gente no viene y de tus 25 alumnos te quedan cuatro para verano y tienes que esperar septiembre. Y en el agosto se pierde y no te pagan el mes. Tienes que ir detrás de ellos como parece suplicando el libro. Eso es otra. Al día 5 le tienes que decir que te vayan pagando los cabrones. Oye, chavales, meterme el mes que... Bueno, a ver. Anécdota aparte, también te digo que los deportes de contacto, sobre todo que en Boxing Town se ha salvado aquí en España, sobre todo por gente que se ha arriesgado, que ha montado a velada, que ha dicho de juntarse un gimnasio con otros, se han juntado... Porque mucha gente no lo sabe, pero tú quieres montar una velada prácticamente en cualquier provincia, tú vas al ayuntamiento, le pides el polideportivo, el estadio, y te piden 30.000 euros así en la mano y todavía no has vendido la entrada. Y te piden ya 30.000 euros. Ya después llénalo. Eso es como todos los intereses. Por eso en Madrid a lo mejor... Por ejemplo, a la fuera de Madrid, donde yo hice mi retirada, a Ñover del Tajo, está donde... Sí, el Cañucrito ha perdido las parragatas. Y dime tú, porque el ayuntamiento es que... Nadie te ayuda, es que no ayudan a este deporte a que crezca, tío. Me decían el ayuntamiento, no. Vamos a promocionar el deporte, toma. No paques por avión, no sé. Ayudar un poquito a gente que tiene los gimnasios, no sé. Publicidad. Es que es difícil, es que yo no sé. Es complicado. También hablando con... Yo creo que tampoco no montó una velada, no sería capaz de montarla, ¿no? Pero mucho dolor de cabeza, creo yo. Es que montar una velada es arriesgado, la verdad. Es arriesgado, luego tu dinero. Y si te sale mal la cosa, ¿qué haces? Mañana no comes. Es complicado. Sobre todo, para poder montarla y que salga decente, sobre todo tener una marca personal detrás, que estés avalado, sobre todo tirar mucho de redes sociales, que tengas muchos seguidores por tu trabajo, por tal. No es lo mismo que la monte Fulanito de Copa, que solamente tiene 20 combates, hace 10 años, que te la monte, yo qué sé, un Polidía, un Castillejo, un Maravilla. Gente así que han sido los top, que te llenan un estadio. Mira, te digo una cosa. Aquí en España, sea a quien veo yo el número uno de montar... Primero, bueno, el Dani Esteve montaba IFC y hacía unas veladas que te cagas. Ese tío es muy inteligente. Y montaba y daba buenas bolsas. Antonio Ricobaldi. Es un chaval que estaba en la WK de aquí en Madrid. Y te digo una cosa. Tenía unas ideas. Mira, el presidente que era Luis Ochoa montaba una velada de Chichinago. Y él hacía, de hacer los pesajes en centros de Madrid, en discotecas o en locales de Madrid emblemáticos. Trataba a un peleador. Cobramos cuatro mierdas porque Luis Ochoa, lo típico, él decía a los peleadores hay que tratarlos como mercenarios. ¿Sabes? No, no ha cuidado. Bueno, no ha cuidado. A ver, yo no puedo hablar mal de nadie porque Luis Ochoa muchos, muchos tinturones de España me los ha aprendido a mí. A mí, ya te digo, yo me iba a hablar y nos vamos por la rama. Yo no tenía nadie que me haya hecho una carrera. Juan, vamos a hacer 20 combates a madera. Luego saltamos profesional. Yo he ido saltando de rama en rama. Él me ha apuntado al gimnasio. Me ha dado buena vibración. He estado 10 años con Juanjo, como te digo, he estado 10 años con él. él me transmitió, me decía, Juan, un peleador tiene que estar preparado. Tú tienes que estar todo el año bien entrenado para poder ir cogiendo pelea tras pelea, ¿sabes? Lo que no puede estar es venir a entrenar tres días, desaparecer y tiene que tener una continuidad para ser un buen luchador. y a mí ese hombre me inculcó el entrenar durante todo el año, ¿sabes? Y cada dos, tres meses un combatito. Hacíamos, pues, cinco, seis, siete peleas al año y ya una serie de entrenos y dedicación y siempre estás, si hace falta un tío, pum, apretar un poco y siempre estás. es lo que les transmito yo a mis chavales. Tú no puedes venir, preparar una pelea, alargarte, estar unos meses sin venir, mala vida, que si fumeteo, que si coquetear con asuntos que... La mala vida, ¿sabes? Y este hombre, Juan José Abad, me inculcó eso, el ser disciplinado y entonces así, a lo primero, pues, no te llaman mucho. Este Juan Marta quiere, va, un chavalito, porque se pega fácil, pero si no eres un jugador de serie, tienes que demostrar que es un tío que está disciplinado, que entrena, que está salado por todas, entonces mi nombre empieza a sonar, ¿por qué? Porque somos constantes y estamos ahí picando piedra, picando piedra. Un gimnasio pequeñito y humilde, pero, hostia, Juan Martos pelea en el IFC, Juan Martos pelea en el Fight for Life, Juan Martos pelea en Armado y Peligroso. Hostia, ¿quién será este cabrón? Pues ya los mismos promotores y así van, hostia, se van preguntando, ¿quién es este chaval? Pues yo he picado mucha piedra, a mí nadie me ha preparado lo único que me montó o me ha montado grandes cosas ha sido cuando firmé con la promotora Ochoa Pro, pero ya te digo, Ochoa no se aportó, era Antonio Recobalde que manejaba los hilos en la sombra, entonces cuando yo entro con ellos y ya te digo, yo viajaba a Madrid, me venía a buscar a Tocha, me hacían sentirme un peleador, no había dinero, pero por lo menos estaban por ti, te hacían sentir pues tus entrevistas, tu prensa, tu televisión, te hacían sentir un tío importante, dentro de que no había bolsas grandes, pero por lo menos que te reconocieran tu trabajo, que eso para mí o para mí o por cualquier peleador es bonito. Hombre, claro, bonito, se reconozca tu trabajo, es bonito siempre y sobre todo que te trata como un profesional, que es lo más importante. Una también de las cosas que me dice sobre todo lo de la vieja escuela, que la muerte de los deportes de contacto aquí en España fue cuando dejaron de televisarlos en la televisión, cuando se fue. Sí, la verdad que yo me acuerdo en la época del Marca, yo a día de hoy me pregunto con la de, bueno, mira, yo uno de los peleadores que empecé era Rubén Barón, Joaquín Céspedes, toda esta gente, tío, que eran máquinas del boxeo, desaparecieron, dejaron de hacer veladas, cuando el Marca tenía un montón de, dejaron que decían que se habían arruinado, no entiendo el porqué, no entiendo, pero estaba el boxeo en auge, ahora, yo, en Barcelona, tanto en Barcelona como en Madrid, para mí, el público de Madrid es súper entendido, la gente, tú haces buen combate, a mí me han venido, me han aplaudido, me han dado la mano, chaval, vaya combatado, te han marcado, y yo, es un pipiol, no veo en nadie, ¿sabes? Y en Barcelona, tanto en Barcelona como en Madrid, la gente le gusta el deporte, que ven un buen luchador y te lo recomiendo. Y había muchísimas buenas escuelas, en Madrid, en Barcelona, había los grandes de España, han salido también de ahí, ¿sabes? Yo, te digo, yo he tenido suerte de entrenar con, he estado en Madrid viviendo, he estado en Barcelona, he estado con Oscar Viel, con Juanjo, y luego, pues ahí en Madrid he estado con Manuel García Barrio, que es el de Vallecas Boxing, y a mí me ha tratado ese chaval como nadie. Los tres entrenadores que he tenido yo, Juanjo Seabat, Oscar Viel y Manuel García Barrio, para mí han sido, vamos, mis mejores entrenadores, ya no entrenador, como persona, lo que me ha transmitido, cada uno me ha transmitido una cosa, Juanjo me ha transmitido tener una serenidad, un entreno, una disciplina. Oscar Viel, yo vine un poco porque en el gimnasio en el que estaba había un chico muy bueno y cuando este chico peleaba parecía que se paralizaba el mundo y los demás peleamos que al igual era a percepción mía, que no es que me lo hicieran así, pero yo notaba que él peleaba y se paralizaba el mundo y los demás éramos uno más. Y yo pues salía a pelear pues como jugo con mucho complejo. En cambio Oscar Viel me dijo, hostia Juan, que tú eres un pedazo de peleador, eres un guerrero, un tío que echa para adelante, eres un tío duro con cojones, me cago en Dios. Aprenda a valorarte. Yo siempre iba como ya como vencido. Yo me quedaba con lo que me conformaba yo, con hacer buen combate, que no me noquearan. Retomando lo anterior, ¿vale? Porque no quiero digamos dejar aparte tu carrera deportiva porque nos vamos un poquito por la rama. ¿Cómo fue tu primer campeonato de España? Cuéntame, porque íbamos a llegar ahí y al final se nos ha ido un poco el tema. ¿Cómo te lo preparaste? ¿Cómo fue? Me voy a hablar con todo eso. Mira, el primer título de España, me voy a Madrid. Nos llaman, bueno, habían querido contratar a un chico de aquí, de Barcelona, un tío muy bueno. Al final, no se pegan porque el chico este de Madrid es un tío puntero. No decir nombre, no, pues nada, parece que él no va y su fin y no quiero quitarme ni yo de superguerro de la muerte. Pero bueno, me llaman para pegarme, me pego con Félix Cortés, hice un combate digno, majo, la verdad que era un clase A muy bueno. En el primer combate me dio para el pelo, las cosas como son. Aprendí mucho de él porque yo aprendo más de las derrotas que de las victorias, la verdad que aprendí muchísimo y a los dos meses recibimos la noticia de que quieren que nos dan margen de seis o siete meses para hacer una buena preparación para hacer un título nacional con Félix Cortés ahí en Madrid. Y entonces nos llaman para hacer un siete salto de dos minutos. Capito de España WKN. ¿Y cómo te tomas ya el entrenamiento, cómo lo enfocas y demás? Porque ya es un título, ya estamos hablando de que no es un combate normal. ¿Cómo te lo tomas? Ya y ya veo que esto ya va en serio, ya he de contener bien, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, a medida que vas haciendo cosas, pues, lo vas haciendo a tu manera. Tampoco, no como, mira, tú me dices a mí el último combate, como el último no, los dos capos del mundo, ¿cómo lo has preparado? Muy diferente al título nacional, ¿no? Te tomas muy en serio, pero claro, no todo lo que me tendría que haber tomado. Por ejemplo, yo cuando hice capo del mundo, yo me levantaba a las 5 de la mañana, salía a correr, doblaba en trenos, tres veces en semana, iba a trabajar y luego, por la tarde, volvía a entrenar. Título nacional me lo tomo en serio, pero no todo lo que me entendía. O al igual, desconocía, pues... Nota tan intensidad, por ejemplo. Sí, no, y entrenaba bien todos los días, fuerte, dejaba de fumar, te entregaba en cuerpo y alma dentro de tus posibilidades o lo que sabes o la información que te dan, uno no es sabio tampoco. A mí tú me dices, Juan, ¿qué tienes que hacer esto, esto y esto? A medida que voy entrenando, pues me dicen cómo tengo que ir haciendo las cosas, pero muchas cosas... Tú no estás 24 horas en el gimnasio, en el gimnasio te dicen lo que tienes que hacer, pero luego, fuera de él, al igual tú no eres un tío... No sé, salía a correr, vivir por, para, una buena dieta, disciplina... Yo no soy lo mismo disciplinado, a lo último, claro, primero, pasaba, iba a entrenar, pero no me lo tomo tan en serio. Bueno, el título nacional ya me lo tomo más en serio que a lo primero y había que era algo serio y no lo tomamos bien, hicimos siete asaltos a dos minutos, aguantemos bien porque la verdad que siete asaltos a dos minutos se hacen largos. Cuando eres amateur, dices, hostia, 17 no creo que los consiga y sí, sí, lo prepara y lo hace. El cuerpo es muy fuerte y un tío preparado eres capaz de hacer cualquier cosa, la verdad. ¿Y cómo recuerdas ese combate? El combate lo recuerdo pues con mucho, con mucha nostalgia, con mucho miedo, con mucha, no sé, quién le llama ese cinturón, un cinturón precioso, blanco, os lo recuerdo, que por desgracia pues no lo pude conseguir. Pero, aprendí muchísimo, no siempre se pierde, se aprende, como digo yo, ¿sabes? Yo he conseguido más de las derrotas que de muchas victorias, ¿sabes? Me sentí muy orgulloso que el Félix Corte era un clase A y yo era... Félix Corte ha sido de los grandes también, ¿eh? Muy bueno y para mí es uno de los mejores peleadores españoles que habrá nadie en España, de los que yo me he enfrentado. Terminamos ese campeonato, ¿cómo enfocas, digamos, tu carrera deportiva? ¿Cómo hasta el siguiente campeonato que llegas? ¿Cómo lo enfocas? ¿Qué sucede? Al mes siguiente nos llaman. Hice buen combate, mucha gente de Madrid lo recuerda, ese combate, con nostalgia, con hostia, vaya combatazo que se pegaron. La verdad que los dos, tres primeros altos yo creo que no fue superior pero como que muy bien, uno primero, segundo, tercero, cuarto, muy bien, luego ya a partir del quinto, sexto, séptimo, se me hizo un poquito costa arriba y el recuerdo que tengo yo que en el primer alto no chutaba muy fuerte los low kick y ese segundo combate noté que había trabajado y no bloqueé tanto en ese segundo combate y me pasó factura. Acá me levanté con la pierna negra, me rompió todos los capilares, mira que yo patio fuerte de low kick, pues ese tío hizo muy buena preparación, pero yo lo admiro y para mí ha sido un grande y he aprendido mucho de esa pelea, la verdad. Y al mes siguiente nos llaman para ir a Mallorca con Dundún Chamena. Nos ponen en contacto Juanito García con Luis Lloret y Luis Lloret nos transmite pues que hace un título nacional en Mallorca. ¿Y qué tal el combate? El combate lo gano yo y me dan perdedor. El combate lo gano yo. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Bueno, el cinturón nunca llegó. El cinturón de su vitrina, de su vitrina, combate lo gano yo, ¿vale? Combate lo gano yo. No le di en parizón, pero nos pegamos bien. Yo estaba muy fuerte de joven, le digo, yo estaba en, yo he llegado hasta en 74, 75 kilos, ¿sabes? Yo me iba a hacer pesas y estaba muy grande. Yo he llegado hasta en 81, haciendo pesas. No hacía nada de kickboxing. Y luego con el tiempo fui bajando, fui bajando y he peleado pesos yo equivocados. Yo tengo un título nacional 72 kilos y medio. Tengo un título, he peleado en 74, 72 y medio, 70, 69, 67, 63, 500, 61, 700. He tocado un montón de pesos. Porque yo corporalmente tengo un hueso ancho y soy muy fuerte de, yo soy muy musculado. Llegó a las pesas y me puse, ya te digo, en 81 kilos y medio, muy enorme. Y no te ves grande, que coges más enfermedades de coco que otra cosa. Yo como más fuerte me he visto, que ha sido una preparación que hice en Málaga, 61, 700. En mi vida he estado así, rajado no lo siguiendo. Madre mía, una preparación que brutal. Cuando éramos jóvenes, como decía en la película. Bueno, es que yo he peleado hasta hace cuatro días. La verdad que realmente lleva retirado, por así decirlo, que un año y medio, más o menos. Bueno, la última pelea mía la hice en diciembre del año pasado. Un año, prácticamente. Un año, prácticamente. Ha ganado seis veces el campeonato de España en distintos pesos y demás. Pero claro, uno lo gané en tu pueblo, en Almería. Me pegué con un chaval muy, muy bueno, pero buenísimo. con Cherry Jones. Un chico que lo tenía Yuri Boico de Almería, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí me suena. Sí, chaval marroquí, fuerte, no lo siguiente. Fui con Oscar Viel allí a Mala, a Almería, perdona, y ya te digo, me dijo, mira, yo quiero que mi alumno se pegue con un peleador. La gente, a ver, yo técnicamente lo hace bien o lo hacía bien, pero lo que no sabe la gente es que yo soy más duro al igual que técnico, ¿no? Yo sentí que lo hace bien, ordenadito, te podré gustar más o te podré gustar menos. Yo no digo que soy el mejor, ni lo pretendo, ni para mí no lo soy, hay peleadores en España muchísimos mejores que yo. Por ejemplo, Félix Cortés, ¿cómo se llama este tío? El Hayak, este, el Kizer, máquina, ¿sabes? Este chico también de aquí, de Málaga, ¿cómo se llama este que está en el One? Daniel Puertas-Zekers, estuve, no han cruzado un par de veces hemos estado a punto de pegarme, hay gente muy buena, yo no me considero de los mejores de España, hay nadie que hay gente mejor que yo de aquí a Lima, pero yo soy un tío disciplinado, ordenado, que he ido, he ido, he ido y a base de ir, de ir y tener una constancia, pues he llegado que no hubiese más. Hombre, para no quitarte mérito, yo he visto tus combates, porque son más de 100 combates disputados y tú aguantas muy bien los golpes. Yo sí. Que te metían y parecía que eso no doblaba, que aunque a lo mejor te estabas muriendo de dolor por dentro, pero esa pierna no doblaba, te metían el lowkey, te metían el middle y ese cuerpo no se movía, que tu trabajo tienes y tu disciplina has tenido a la hora de pelear. No, disciplina es que yo aguanto mucho los palos, que yo me peleaba y me pegaban y yo aguantaba los palos que te cagas. Es lo mejor que tengo yo, el aguante físico que tengo. Yo me encuentro un tío fuerte físicamente, ¿sabes? Llegamos a tu primera salida internacional de España. Me voy a hablar y no pasa, no pasa. Esto para mí es gloria, esto para mí es gloria, porque claro, es una conversación discernida, que podemos hablar de todo, sale un tema, sale otro. Yo intento llevar el hilo, pero que tú por mí tú puedas hablar con lo que quieras. Nos juntamos tú y yo y Yuri y una hora, tengo que tener 24 horas hablando. Madre mía. Con Chiqui fue la hostia, con Chiqui me pegué dos horas y pico, eso fue disfrutar como niño chico, ¿sabes? Bueno, el Chiqui es muy buena persona, yo le conozco también, coincido ahí en Madrid con él y el Rocky Folletti, ¿sabes? Si lo conoces, es de Madrid. Es un fenómeno y hay con él, tío, es muy, muy buena gente. Por eso estos vídeos que obviamente vosotros sois, digamos, son muy humildes para vosotros y demás, pero, coño, habéis hecho historia en los deportes contactos aquí en España. Tanto tú, Chiqui, que yo sé que, bueno, que o no está reconocido, la gente no quiere reconocerlo, las cosas se olvidan y demás, pero, coño, es que ha sido campeón de España, ha salido fuera, ha llevado, ha llevado la bandera de España a muchos lugares del mundo, ¿sabes? ¿sabes? Hasta en Tailandia o me he entrenando, ¿sabes? Que ha habido un trabajo, una disciplina ahí y yo quiero recogerlo con esto. Y yo soy un kickboxer y me he pegado en el más muetai, gente de Thai que yo ahí no podría pelear porque yo no soy Thai, yo no he hecho Thai en la vida y soy campeón de España de muetai también. No te lo pierdas. Claro, luego si quieres me cuenta eso. Para no irnos del tema porque al final se me va a salir un poco. Tu primera salida internacional, que gana dos mundiales, pero ¿cuál es tu primer viaje, digamos, tu primera pelea fuera de España? ¿Cuál es? Francia. Nos pegamos en Francia. Tuve dos combates muy... En Perpiñán, tuve dos combates muy, muy de alto nivel. Me pegué con Bam Moua, un tío que ha estado en el Glory, en Fusion. Es un vietnamita de origen... Bueno, está fincado en Francia, pero de origen vietnamita. Es un máquina que te caga. Y Mohamed El-Aguaji, un marroquí de cinto y pico peleas, campeón de Europa, no sé cuántas veces campeón de Francia. Pierdo los dos combates, pero me dejaron un buen sabor. Y me... La verdad que me vienen... Las derrotas me vienen mejor para mí que una victoria. Entiéndeme. Se aprende, se aprende muchísimo. Se aprende mucho de provecho de pegarte con un clase A y dale guerra. Le metí una derecha, lo corté, le hice un buen corte. Estuvo ahí el combate reño, pierdes, estás fuera de tu casa, que tampoco gano, no te digo que me han robado, ni mucho menos. Si yo he ganado, he ganado, si he perdido, he perdido. Y yo he tenido nueve títulos de España y tengo seis que me han pegado tres robos enormes, que es lo que decimos. Vas a pelear a otro sitio, como el combate esté un poquito la cosita, va a rempada. A mí me han robado tres veces, y lo puedo decir con la boca bien hecha. Me han robado tres veces, ¿sabes? Son cosas... Es lo malo de este deporte. Es una dejan yo lo llevo dentro y es... Mira, si tú a mí me ganas, yo te tiendo la mano, te digo, oye, has sido mejor que yo y yo no soy rabioso de que no sé perder, no, yo sé ganar y cuando me roban me da mucho coraje porque hay un sufrimiento no está pagado. Encima, me vas a ningunear, tío, de verdad, es que me entran ganas de cogerte por el cuello y liarme a palos contigo. Hay que mostrar un señorío, hay que mostrar que eres buena gente porque si no, no te van a llamar. Tienes que guardar la compostura, pero da rabia, da rabia. Las cosas como son. Tú sabes que has ganado y te roban, tío, por tres veces. Que eso es para que cojan el vídeo, luego lleven y digan, toma, da el cinturón al campeón. Que uno de los peleadores aquí en Barcelona, un chico se llama Jenis, del puro impacto, dio un título nacional, se lo dieron a él y dijo, no, no, yo lo he perdido. Y entregó el cinturón con un par de cojones. Eso no lo hace nadie. Que empecé a seguirlo por las redes, por YouTube, por Instagram, por este gesto. Y dije, chaval, tienes un par de cojones. Le escribí por privado. Digo, mira, esto nadie lo hace, tío. Y me han robado tres cinturones y venga, contentos y alegres y ya está. Y se lo creen. Luego cuando enseñe el vídeo, ¿qué va a enseñar? Porque yo te digo, yo con Vítor Omar me roban, con Freddy Calero en Madrid, en Lérida, perdona, me roban y en Málaga, en Mallorca, perdona, con Dundu y Chamena también. Son tres cinturones los he ganado yo y los otros los he perdido. Yo he disputado doce títulos nacionales. Seis he ganado, nueve he ganado y los demás los he perdido. Yo he disputado doce cinturones y de los doce, nueve he ganado. Tres los he perdido. Con Félix Cortés fue mejor que yo. En Mallorca perdí con un chico que me pusieron, un marroquí también, que ya te explicaré un poco. La movida fue que ellos, el de Mallorca, me dijeron, Juan, te robemos. Así de claro. ¿Sabes? Que querían cinturón a un chavalito para subirlo y tal y que cual. no sabíamos quién eras tú y eras un morlaco cuando dijimos, madre mía, el nuevo bicharraco estaba fuertísimo y fliparon hasta ellos y me pegaron un robo grande. Entonces, para devolver un poco la jugarreta esta porque luego yo con, con esto, con Juanito García tengo una buena relación con el hermano también y yo montaba veladas. Entonces me dice, mira, Juan, no lo hicimos bien, las cosas como son, que vamos a devolver la oportunidad que te quitamos en su día. Y salí allí, te buscáis un chavalito que lo hagas bien pero le vas a ganar, le vas a ganar, le vas a dar una paliza. El combate aquel pues lo perdí y resulta que tendría que haber ganado. Y lo perdí. Me tomé un potín de estos que te daba energía que yo estoy acostumbrado a que no tomo nada porque a mí, yo soy un tío muy nervioso y como tome algo como que me noté que sí, me dio como muy, puso muy nervioso pero que tiré a otras manos y como que me venía abajo. Digo, me cago con la madre que me pongo. Moraleja, que si tú estás acostumbrado a tomarte nada, no te lo tomes, tío. Como tú eres, es como tienes que salir a pelear. No inventes. Y ahí inventé el combate, lo llevaba ganado y ya a lo último del patado me mando nada, un poquito, le tiro uno o dos, el tío me bascula por un lado u otro, me juega con un gancho y me manda a dormir. A dormir. Me caigo al suelo, me levanto, me lo pararon bien las cosas como son. Ya podría haber hecho más, no, me lo paran bien y ya está. Por probar tontería, ¿no? Para que me dé energía, para que no me falle el fondo. Un pre-entreno. Un pre-entreno, yo como soy más nervioso que una rata, pues me puso el corazón a 500 y me iba a echar el corazón por la boca. Por poco me da un infarto. Bueno, así ya aprendiste que no tienes que tomar nada más. Nada. Entrenado, una buena dieta, una buena alimentación y lo que tú eres es lo que tienes que transmitir ahí arriba. Déjate de inventar ni hacer tonto. Así de claro. Volviendo a tu carrera, para no liarnos otra vez, hablando de salir al extranjero, tu primer mundial. Ya estamos hablando ya creen de la creen, tu primer mundial. Mi primer campeonato del mundo lo hago en Madrid. ¿Vale? Lo peleamos cuatro. David Zillolam, Jonathan Fabián, el Tigre Araujo y un servidor. Cuatro títulos mundiales que hicieron la velada de Invencibles. ¿Vale? Eran todos títulos de... Bueno, una veladita que, bueno, que hacían peleas y daban cinturones a todo el mundo. Amateur, profesionales, que yo no puedo quitarle mérito a nadie, pero creo que un cinturón a un peleador amateur no se le tiene que dar nunca. No por nada. Porque creo que un cinturón, un título nacional, se tiene que dar un cinturón algo un poco fuera de lo normal. Un amateur no puede tener un cinturón, mi punto de vista. Y como que pierde valor, ¿sabes? Como que pierde valor. Respecto a todo el mundo, que yo, que tú haces un cinturón como a nivel de que para obsequiar a la gente, para premiarlo, para que... Yo eso te lo compro, pero cinturón de España es un cinturón que tiene que ser algo fuera de lo normal. Porque si no, que todo esto se desvalora y pierde mérito, por decirlo de una manera. Igual que, no, damos el cinturón de la velada. Es un truño. Es una mierda pinchar un palo. Bueno, pues no dar una copa, pues dar una copa y un cinturón que sea un cinturón que tenga su valor. Que es lo que como estamos hablando de que un campeón de España tiene que ser un ranking, tiene que ser una federación y actuar un campeón de España de verdad. No de 40.000 federaciones, 40.000 por la gente luego no te toman en serio. Si campeón de España que campeón de España hay 500.000. Bueno, pues yo lo sigo 6 veces y 3 que me han robado. ¿Sabes? Y yo soy un tío que ha ganado títulos de España reales porque no los he peleado en mi casa porque a mí nadie me ha brindado la oportunidad de pelear por un cinturón. ¿Me entiendes? No me han hecho una carrerita que hay tíos que le hacen pues venga 3-4 peleas ahora uno más chungo ahora uno más fácil ahora te pongo un cinturón ahora a mí nadie me ha llevado la carrera me ha llevado un poco a mi son ¿sabes? ¿A quién han ido llamando? Como aquel que dice como la vieja escuela donde te llaman más que fallaba un luchador te llamaban a ti y dicen tienes 7 días para este combate ¿te interesa? Eso Bueno, por lo que te digo sin irme delirio lo del campeón del mundo peleamos los cuatro disputamos un campeón del mundo cada uno hicimos una muy buena preparación ahí en Madrid en el Vallecas Boxing venían a entrenar Sergio Cabeza nos ayudaba peleadores de nuestro peso o de otras disciplinas porque yo me he pegado me pegué con un portugués de la Dina Pedro del Dinamita Team un pedazo de entrenadora un pedazo de gimnasio ¿sabes? y un tío que lo ves es pegado pero se ha pegado con todos se ha pegado con Silvio Vite se ha pegado con Antonio Orden se ha pegado con Sergio Cabeza se ha pegado con Félix Cortés se ha pegado con el capitán de aquí Barcelona se ha pegado con Dios y su madre ese tío es un tío que puede tener un campeón del mundo tranquilamente porque es un tío real no es un papanata porque hoy en día bueno lo que tú ya hemos hablado que te traen un chorizo y ya está igual que el día que yo me retiré el día que me retiré me retiré con Pedro Ruiz un tío ranqueado 28 años hice un título de Europa Isca que luego a los 4 o 5 meses puede hacer un título de un mundial Isca el Manchester esos son campeonatos del mundo de verdad cinturones de verdad no de que ganan el título de España ¿cuánto he defendido yo? 2 de España porque normalmente si tú peleas con uno de fuera y tú lo ganas nadie te llama para hacer una 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 rivalidad del título ¿por qué? porque no interesa porque tú no vienes de entrada y te van a tomar por culo pues entonces esto ya no es creíble de lo que estaba hablando si hubiese una federación el campeón de España tiene que rivalidarlo y con otro se vería algo como más lindo algo más más real profesional profesional totalmente entiendes que tú eres campeón de España vale pues tienes un año en un año lo tienes que defender mínimo una vez vale de acuerdo lo puedes defender más veces dependiendo de la bolsa tal no sé qué 15.000 euros como lo que sea lo que sea pues contó en el segundo o en el tercero el segundo no puede pues pasa el tercero no le interesa pues pasa el cuarto y así vamos que el cuarto a lo mejor le gana el segundo pues pasa el ranking y así estilo UFC sé que al final es eso algo serio algo guapo ¿sabes? hablando también de combates también para dejar un poquito azanjado digamos tu carrera deportiva hablamos de retiro de ese combate de retiro ¿cómo sale la iniciativa? ¿dónde peleas? ¿contra quién peleas? ¿cómo recuerdas el combate? ¿cómo fue? bueno mira yo entro en la promotora un límite global challenger que de Rico Baldi que es un pedazo de manager no ha tratado de 10 no te digo palabra de agradecimiento tanto a él como a Manuel García Barrio me dijeron mira Juan sé que tienes 6 títulos de España tienes 2 mundiales queremos que te retires con un campeonato de Europa y yo digo si ya no intereso se han portado conmigo de maravilla de verdad no tengo palabras de agradecimiento bueno te digo he hecho videollamadas con Cupa Licarpio Díaz Arébalo mira Juan he hablado con él ¿sabes? mira Juan este títulos para ti me brindó la oportunidad Antonio Rico Baldi se ha li con un Ferrari el último día me pega un chaval de 28 años no trabaja entrena por la mañana por la tarde yo no hice una preparación tenía que hacer trabajos a la comunidad por respecto a un problema que tuve con una mujer mía entonces no he preparado la pelea como tenía que haberla preparado fui 2 semanas antes de ir a con Oscar Biel en días esporádicos y bueno hice un combate digno salí fisurado de una costilla porque hace un año y medio me fisuré con una costilla y no se me ha curado bien salí ahí aguanté 5 asaltos con un tío que entrena que no trabaja vive por y para y a mis 43 años que más puedo pedir agradecido que si tu 25 años me vas a decir Juana has hecho esto esto y esto yo me siento super orgulloso porque yo siempre he tenido a peleadores pues Luis Lloret Oscar Biel Tessa Córdoba Alec Baena Jordi Calvé bueno a 40.000 peleadores siempre he tenido un estandarte yo me quería veía los los pósteres que yo quiero hacer como este con cinturones con la ilusión la alegría de bueno lo que piensa cada peleador y a día de hoy pues como dicen mucha gente Juan tú no te no te no digas que eres menos tío no te no te quites mérito es un tío con un par de cojones yo nunca me he visto así la verdad yo avalo a todo el mundo en salto a toda la gente y yo pues como que parece que soy menos pero bueno pero es que tu carrera te preside sabes que eres vas trabajando tío que a mí nadie me ha ayudado es que la vieja escuela de todo lo que han luchado esos campeonatos de España esos campeonatos de todo el mundo que que te retira con cien combates que no lo puede decir todo el mundo ¿sabes lo que quieres decir? 105 pelas personales y lo único la única espina que tengo clavada no me he podido llevar es el campo de toda Europa pero bueno no me puedo quejar la verdad contento y orgulloso hablemos de retiro ¿qué sentiste cuando corregaste los guantes? bueno la verdad que se me caían las lágrimas yo entro al ring llorando me he comentado Juan céntrate ya que no estás centrado la verdad que entramos llorando unas emociones puede ser que no te quieres marchar no quieres colgar los guantes porque me he tirado una vida dedicada te hace sentir ese minuto de gloria te hace sentir importante yo nunca he sido un jugador de primera visión y he sido un tío importante pero ese momento de gloria pues gusta como luchador las cosas como son ese momento que estás tú allí el otro la gente te mira la gente a buscar igual te mirar de su casa o te mirar de otro lado y la hostia es mi ídolo la verdad mucha gente me escribe muestras de cariño la verdad que ha sido muy bonito muy 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 bonito la verdad que una entrada preciosa entré con un Ferrari no me hubiese imaginado la verdad muy bonito es que tienes una carrera muy bueno es que tú redorredotas y demás pero tienes una carrera larguísima te has peleado prácticamente con los mejores de España o incluso mejores de Europa y esa carrera está ahí no te menospereces sabes por eso o sea te quiero decir aunque hayas perdido o te ganas independientemente de eso coño es que eres quien eres por algo sabes que te has partido la cara con los mejorcitos que había de España en esa época sabes que no lo puedes decir todo el mundo no me he pegado gente muy buena te digo mira en el extranjero me he pegado con Gurán Kukalache que a día de hoy está en la UFC es un máquina georgiano hizo un nulo en su casa pues te decía yo digo a veces vas fuera de casa y te tratas mejor en Francia me he pegado con Mohamed Elawahi Eva Moua me he pegado en Lituania con un chico Remixio Morquevicius que se pegó en el 2006 con Masato ahí es la pelea que más miedo he pasado en mi carrera ese tío quería hacerme daño quería matarme quería terminar la pelea como fuera nunca he sentido tanto miedo como ahí me bajé del ring con un ataque de ansiedad ante 15.000 personas eso hay poca gente que lo pueda decir un tío que yo he visto un chavalito que lo hace bien pero nunca me he visto para hacer grandes cosas y mira tío la verdad que me han brindado grandes viajes he estado en Lituania Armenia he estado en México Francia Holanda Tailandia en Tailandia ganamos por KO en el máximo sin hacerme y ganó por KO lo pincho de rodillas he ganado un título de España aquí en Madrid con el Tigre Araujo que venía de ser campeón de Europa por lo que lo noqueo de codo le fiz un una costilla lo rompo de Loki un combate un gran amigo mío me ayudó a preparar los mundiales allí en Madrid también con varios luchadores la verdad que es una carrera que ya más de uno quisiera tenerla ¿sabes lo que quieres decir? con este rato que ya llevamos hablando digamos como que te me vienes abajo y yo a mí me encantan los deportes de contacto sobre todo a nivel nacional no tanto extranjero ¿vale? y coño es que ha sido uno de los grandes de España Juan es que lo ha sido bueno hay gente muy buena te digo hay gente muy buena yo lo sé en Córdoba hay gente muy buena pero tú también has sido muy bueno acéptalo que tu trabajo lo tiene yo he picado mucha piedra yo he picado mucha piedra me siento súper orgulloso la verdad súper orgulloso muy contento ¿sabes? y yo la verdad que coño a mí me ha hecho mucha ilusión que me aceptara la entrevista coño porque yo he visto tus combates de cuando era coño de hace 10 años ver los combates y demás estar en el marca coño y gusta tío y verte aquí a mí me alegra mucho y que me digas que no tal hombre también me alegra a mí que me hagan una entrevista y que se acuerden de uno te lo agradezco por eso lo hago coño porque hay grandísimos peleadores aquí en España que ya parece que ya nadie los recuerda ya no están coño y te has partido la cara con los mejorcitos de España y de Europa en la época ¿sabes? cambiando de tema para que alguien se nos va un poquito ¿te arrepientes de algo de tu carrera deportiva? echando la vista atrás ahora mismo ya que estás en frío llevas un año y medio retirado dando clase ¿te arrepientes de algo? lo único que me puedo arrepentir es de no haber confiado más en mí haber dicho oye que puedes Juan ¿sabes? sé que podría haber hecho en algunos combates bastante más de lo que de lo que había hecho la verdad a veces cuando tú eres jovencito sale a pelear tienes miedo y y va y va con que no me lo queen tengo bastante venga va haces como lo justo venga va que termine que termine que termine a medida que vas peleando coges una experiencia ya verás cosas de otra manera ya hacerás cosas de otra manera es la experiencia de la vida como en todo de repente no me arrepiento de nada la vista está todo lo que he cosechado lo he hecho mejor lo he hecho peor pero no me puedo ahora es muy fácil subirte al carro de la alegría no al contrario me doy una palma de la espada diciendo Juan lo que hago un seguido no todo el mundo lo hace no todo el mundo lo tiene esa carrera más de uno quisiera tenerla y luego te digo el pegarte fuera de casa siempre fuera siempre fuera el picar mucha piedra bueno yo me siento orgulloso y que te llaman para pelear con los mejores que no te llaman para pelearte con dos niños siempre con las estrellitas de fuera y he tenido que picar mucha piedra ya te digo cuando hay gente con por ejemplo un peleador con el Kiser estaba intratable nadie quería pelear con él me dicen a mí si tú quieres pelear en el FC tienes que pegarte con Kiser venía de una separación no estaba bien psicológicamente no tenía que recoger esa pelea me arrepiento me arrepiento de que me ha podido mal el ansia de pelear que de haber dicho Juan a ver preparate ¿cómo estás? no estás para pelear no peleas me ha hecho un mejor más daño yo lo cogí me agarraba todo todo para que la gente no me olvidara para que estuviese en la cresta de la ola y porque tú te retiras y a los 3-4 meses nadie se acuerda de ti así de claro esto es lo que estamos hablando hostia porque mirá no te puedo hacer una entrevista ni fuera yo Cristiano Ronaldo una no te puedo hacer para mí sí para mí Cristiano Ronaldo sabes lo que voy a decir es que para mí Cristiano Ronaldo yo lo sé pero ¿qué es eso? una de las cosas que yo quiero hacer con estos vídeos es lo mismo ¿quién se acuerda del chiqui? pues nadie yo sí porque está mi amigo me acuerdo de muchos peleadores que ya no estaban te puedo decir yo la cobra gitana era un chico de Barcelona gitano que era una máquina César Córdoba bueno es un máquina pues este no lo hacía de menos por el tema de son gitanos diciendo que tienes que quedar cuidando de la familia y tienes que quitarte la lucha pero si el chaval podía haber llegado lejos no lo siguiente bueno ¿quién se acuerda de Polidía de Castillejo de todos los grandes que ha tenido aquí España ¿sabes? que independientemente de cómo terminaron y demás esa carrera es que yo por ejemplo busco entrevistas suyas y no hay una entrevista de una hora y pico llevamos una hora y cuarto tú y yo aquí ahora mismo no tiene una entrevista de una hora Polidía o Castillejo o Sentaico hablando haciendo un repaso toda su carrera ¿sabes? mira yo creo que el peleador español el mejor tratado de aquí es Policarpio Díaz Árbalo cuando era buena de la lucha este hombre ha ganado mucho dinero muchísimo dinero Polidía Polidía ha sido de los más top en su época y demás que otra cosa el tema de gestión el tema personal como terminó yo como persona lo valoro y lo respeto pero no me ha gustado no me puedo fijar en su vida en cambio alguien en el que me puedo fijar es Javier Castillejo el lince de Parla ha sido un tío un señor dentro y fuera del ring ha sido un deportista ha sido una gran persona que no no tira a nadie ni ni algo que sea eso es a lo que te refieres con mis palabras que tampoco que se me interprete que Polidía Polidía es una gran persona pero no se ha querido a sí mismo como luchador un 10 pero no se ha querido el cambio de Castillejo está retirado encima hace gestiones con ambulantes con culo roja ayuda es un fenómeno es una gran persona por eso te digo que eso es lo que yo quiero conseguir con estos vídeos que no se olvide esa historia ¿sabes? también quiero pasar a tu parte docente porque colgaste los guantes y decidiste dar clase para guiar a los chavales digamos de una manera que a ti a lo mejor no te guiaron para llevarlos por el buen camino ¿cómo iniciaste esa idea? ¿dónde empezaste? y demás bueno yo llevo 8 o 10 años dando clases de kickboxing lo que pasa es que me lo he compaginado en mis clases con mis chavales y crear intentar crear pues una especie de cantera yo mediante mediante el ayuntamiento me echaron un capote me dejan un localito imparto clases de kickboxing pidiendo 20 euros económicamente no me lucro al contrario el tiempo que empleo pero era la ilusión de tener algo el día de mañana y estar involucrado en el mundo de kickboxing en el boxeo que me he tirado 25 años dedicado al deporte pues el no decir plego de pelear y hasta acabar mi vida pues no pues intentar inculcar los valores pues lo que me ha faltado a mí pues intentar darle lo que yo no he tenido los valores tener que decir no fumes céntrate que alguien los guíe guiar a la gente yo no soy entrador yo creo que hago de medium hago de todo ahí en el gimnasio inculco doy valores charlas a mí son parte de mi familia que intento lo que yo no he hecho de joven el mundo de la droga el mundo de de no fumar no beber de ser un poco padre en lo deportivo intentar calcular dar unos valores transmitir unos valores que al igual en su casa pues como padre yo al igual como padre yo creo que soy mejor entrenador como que padre yo soy un buen padre cariñoso quiero a mis hijos por encima de todo pero no tengo ese tiempo que al igual puede dedicar un abuelo por decirlo de una manera un abuelo pues se dedica más tiempo al crío yo el día a día trabajando entrenando dando clases no presto al igual la misma atención que puedo hacer dar un abuelo y pues con los chavales por lo mismo transmito pues todo lo que me ha faltado a mí como luchador intento transmitirlo que se sientan valorados que se sientan protegidos que no te preocupes que no te va a pasar nada malo que si yo la pelea se pone cuesta arriba tiro la toalla de pantalas no quiero que te hagan daño quiero que disfrutes y quiero que viva este momento que la vida pasa muy rápido y lo que no hagas hoy mañana no sirve de nada de que ay podría haber hecho esto podría haber hecho otro no ahora es ahora o nunca mañana sale el sol y mañana amanece y mañana ahora ahora tiene el combate lo que no hagas ahora luego te arrepentirás toda la vida ahora o nunca mañana no te arrepientas sal disfrútalo y vamos con todo dalo todo y eso al igual a mí pues me ha faltado que que alguien me motivara de esa manera que como decía al principio Juanjo me ha transmitido el tener una una línea Oscar Biel yo vine un poco con la moral un poco baja y Oscar Biel me hizo que Juan que tú eres un peleador con un par de cojones un tigre que eres como tú hay poco y vamos a sacarlo tú que peso estás baja 63 500 tú vas a ser de los mejores peleadores de España en 63 500 es un tío duro fuerte que echa para adelante que no tiene miedo a nadie vamos con todo y él me hizo creer en mí yo venía con la moral hecho una mierda porque el peleador en el otro gimnasio había un peleador que era un fenómeno era un gran peleador pero yo me sentía como inferior no tío que tú eres Juan Martos coño y luego ya cuando me voy de Madrid de Barcelona porque conocí a una chica me fui a Madrid las circunstancias de la vida recaigo recaigo con Manuel García Barrio que tú vengas a mi gimnasio que tú te sacas a pelear para mí es un puto orgullo y yo venía allá ya moralmente mucho más pero me veía yo que sí tío que yo soy Juan Martos coño que polla como que no es que estás ganando una carrera para ser pico y pala ¿sabes? y claro yo te digo y Manuel García Barrio pues conmigo se portó de 10 me ha querido como un hijo yo he peleado a mí no me ha tocado nunca un duro de una bolsa ¿sabes? que no son bolsas grandes porque por desgracia creo que decimos que este es un deporte es minoritario que ojalá puedan ganarse la vida y yo he picado piedras para que el día de mañana gente pues del One el Glory grandes plataformas que puedan pagar bien que es lo que mínimamente un perdedor se merece porque se expone su físico su salud por este deporte que por lo menos esté recompensado económicamente que están cobrando los futbolistas mucho dinero y por qué nosotros no podemos generar ese dinero tío mira la tupuria que caiga gente que lo pueda valer tío que el día de mañana pues todo lo que hemos luchado nosotros pues se le han recompensado esa gente tío para eso hemos luchado nuestro granito de arena para el día de mañana para ellos eso respeto a la vieja escuela ¿sabes? ¿qué te voy a decir? esta pregunta se la hago a todos los luchadores retirados ¿vale? te voy a poner una situación imagínate ¿vale? te dan la posibilidad de tu revancha la que tú quieras ¿vale? dentro de 6-9 meses de buena preparación ¿contra quién? ¿contra quién? contra el Cadarruy que también me gusta hacer una con Catalín con Catalín también le daría una revancha pero no perdí ese combate a mí lo que me da mucha rabia es que Catalín fue poco humilde conmigo ¿me entiendes? que eres un buen ano tiene 23 años buen chavalote pero cuando se enfrentó a mí yo el combate lo gané yo venía de ser campeón del mundo defendía mi título con un chaval ¿qué? ojo un chaval que está fuerte que yo me lo vi con el cara a cara un bicharraco rumano que parecía a Iván Drago el hijo puta cuadrado vivo que yo madre mía este va a tener entonces yo preparé la pelea de una manera Juan tú tienes 42 años tú no te puedes medir a un chaval de 23 vamos a usar la cabeza Manolo García Barra es un tiente de gente una estratega y preparamos un combate que te caga él te habría dicho mira yo he perdido el combate Juan Marto fue mejor me siento orgulloso de haber hecho un combate porque hizo un gran combate el chaval pero no echarme a toda la gente a mi youtuber me echó gente encima gente faltándome el respeto gente insultando y a él le daría le daría una revancha por una de esto de humildad una cura de humildad pero no porque no tuviese ganas a Pedro Ruiz no le tengo ganas lo admiro como luchador pero me gustaría yo creo que haber enfocado la pelea de otra manera yo creo que podría haber hecho algo mal yo creo que esa pelea la podría haber ganado yo pero no preparé la pelea ahora ya no sirve de nada es lo que hablamos lo hice en su día tenía que haber unos trabajos no pude ocuparme como tenía que haber ocupado al igual ya también es falta de hambre son 43 años todo es más cuesta arriba no yo me refería a un hipotético caso ¿sabes? siempre hay todo el gran luchador que ha tenido una carrera larga que ha disfrutado que ha ganado que ha perdido siempre tiene esa gran rebacha ese Rocky 6 ¿sabes? te quiero decir esa vuelta todo el mundo la tiene entonces pues preguntarle a esos luchadores y ves como se te ilumina la cara diciendo si yo pudiera otra vez y tuviera 20 años menos yo me peleaba otra vez es que yo no descartaría peleas tan veteranos pero te voy a decir una cosa la segunda vuelta ya siempre son más cortas me dio mucho daño el tiempo del COVID yo venía a hacer ocho peleas ganadas creo que fue mi mejor momento de estar en Madrid venir de Tailandia en Madrid que está con un campeón del mundo otro campeón del mundo pelear en México como que ¿sabes? he vuelto parado del COVID y a mí me hizo mucho daño ¿cómo ves en los deportes de contacto el día de hoy? ¿cómo han evolucionado desde que empezaste hasta el día de hoy ¿cómo lo ves? yo creo que aquí tanto en Barcelona como en Madrid había un poco de transición empezamos de menos a más cuando peleábamos al principio muy barribajeros luego como que llegó a un punto álgido de los IFC Fight for Life en Valdebrun aquí por lo de Barcelona o Madrid zona puntera grandes eventos y ahora noto que ha de haber cayó bastante ¿sí? ¿ha de haber caído mucho? yo veo que hacer una velada de mierda ahora es que no velada de mierda a ver, entiéndeme antes cogían paviones grandes yo he visto un un Palau San Jordi con 12.000 personas he visto un el el pavión olímpico de Valarona con 9.000 o 7.000 y ahora lo que hacen es veladitas pequeñitas para pagar que el ayuntamiento te pegue un palo muy grande por un pavión un pavión pequeñito más bien un gimnasio un poquito como el Ticín como que nadie les pueda cobrar mucha pasta le ponen la entradita 25 euros y ganan bien la vida y le queda una buena buen margen de dinero es una algo inteligente también por parte de claro si tengo que pagar yo por un pavión 6 billetes y si pincho que aquí me lo paga es lo que estamos hablando 20.000 euros por un pavión todavía no ha vendido una entrada hay que pagarlo bueno para empezar hay que tenerlos y ya luego buscarte la vida con el resto que ningún luchador se te caiga que las bolsas si te quieres traer un campeonato de España le tienes que soltar una bolsa decente a cada uno mal premio para una historia que son el vuelo el hotel el desplazamiento que si te tienes tres días aquí tienes que pagar la comida y si te vas una pasta Juan ha sido un placer no te quiero quitar más tiempo llevamos ya prácticamente una hora y media me ha encantado estar en la charla contigo la verdad hablar de batallitas y demás me ha gustado mucho más alegre que ya me pasa por aquí pues nada el placer es mío de poder hablar un ratito y por lo menos que no que lleguemos en el olvido muchísimas gracias por compartir un ratito contigo y tener el placer de conocerte a ver si nos podemos conocer en persona si Dios quiere no pasa nada ya subiré y echaremos unos guantes y entrenaremos juntos y ya más adelante pues ya tendremos otra charla ya iremos comentando un par de detalles que se nos han quedado que se nos han quedado fuera del vídeo y lo iremos comentando Juan es un placer de verdad igualmente un abrazo muy grande compañero lo he dicho a familia Juan Martos el avispa su carrera habla por sí mismo lo tenéis un profesional tanto dentro como fuera de ring la mayoría de sus combates lo tenéis por internet lo podéis echar un vistazo y os recomiendo que lo veáis que son grandes combates Juan como siempre un placer un abrazo muy grande compañero dicho familia nos vemos en el próximo vídeo gracias chau